¿Quieres aportar tu grano de arena para el cuidado del medio ambiente y cocinar deliciosas recetas? Quédate en este video. Reduce, reusa, recicla. Obtén tus alimentos con responsabilidad. Hola, soy Ingrid. Nuestra misión de ahora en adelante es conocer más sobre el objetivo número uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número uno es fin de la pobreza. Sí, es un tema complicado, pero así de complicado son el resto de los objetivos y tenemos una década para transformar el mundo. La ONU hace un llamado a todos los sectores de la sociedad para que encaminemos nuestras acciones a lograr este objetivo. La ONU no hace ese llamado solo a empresas. Hace un llamado a nivel personal y local. ¿Cómo puedo yo como individuo hacer mi aporte para ayudar a lograr este objetivo? Aquí hay varias ideas, hacer donaciones y no necesariamente de dinero. Visitar periódicamente un asilo, llevar artículos de cuidado personal, visitar refugios de animales, no necesariamente la pobreza le abarca a todas las personas. Visitar refugios de animales, llevar comida, visitar la página web. En algunos sitios web encuentras la lista de suministros y de artículos que puedes llevar. Puedes hacer donaciones mínimas. Hay organizaciones que combaten el hambre y piden una donación muy mínima, que tú puedes hacer una gran diferencia. Déjame comentarios si tienes más ideas de cómo podemos aportar nuestro grano de harina para cumplir el objetivo número uno, fin de la pobreza. Continuemos con la receta. Cena fácil y sencilla con ingredientes de origen vegetal. Cena sencilla, waffles de papas. Waffles de papas. Estos son los ingredientes para dos waffles de papas. Necesitas una libra de papa peladas y ralladas, cebolla verde picada, 150 gramos de tomates cherries cortados en mitades o un tomate grande cortado en cubos medianos. Una taza de champiñones tajados, una taza de tofu cortado en cubos del mismo tamaño de los tomates, aceite de oliva, mantequilla vegetal, una cucharadita de ajo molido, una cucharadita de paprika, sal y pimienta al gusto. Ralla las papas en tu rallador manual. Puedes usar un espiralizador si tienes, un procesador de alimentos o un picatodo con la cuchilla de rallar. En una taza amplia, agrega a las papas ralladas, dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla verde picadita, sal, pimienta a tu gusto. Mezcla muy bien las papas para que queden bien bañadas con el aceite y todos los aderezos que le pusimos. Precalienta la waflera y manténla lista mientras sazonas las papas. Engrasa muy bien las paredes con mantequilla vegetal, vierte la mitad de las papas, distribuye las bien en el área de la waflera, cierra y haz un poco de presión para compactar las papas. Si tienes opción de programar, usa la opción de 5 minutos o el tiempo máximo. El wafo está listo cuando se despega con facilidad y está crocante en ambas caras. Mientras se cocinan los wafos, prepara los vegetales salteados. Corta los tomates cherry en mitades o si no tienes, puedes usar otro tipo de tomate cortado en cubos. Saltea los tomates con una cucharada de aceite, sal, pimienta, paprika y ajo molido a tu gusto. Mezcla muy bien y después de un minuto, agrega una taza de champiñones. Y al siguiente minuto, agrega una taza de tofu cortado en cubos. Mezcla todo suavemente. Estoy usando un tofu suave y quiero que no se me parta mucho. Si deseas, puedes usar un tofu más firme y lo puedes asar con anterioridad para agregar a los vegetales salteados. Si te gusta una textura más chiclosa en el tofu. Deja saltear los vegetales por 3 minutos y déjalos tapados para guardar los jugos. Los wafos ya están listos y dorados. Sácalos con cuidado porque no usamos ninguna mezcla que fuera a compactar estas papas, pero con lo crocante de los lados y el poco almidón que tienen es suficiente para que queden compactadas. Puedes hacer estas papas en una sartén y también le das forma redonda. Si los preparas en estufa, probablemente vas a necesitar cocinar por lo menos 8 minutos por cada lado o hasta que vean que ya están doraditos por los dos lados. Sirve los wafos en los platos y vierte los vegetales salteados sobre las papas. Puedes saltear los vegetales que te gusten y disfrútalos sobre estos wafos de papas deliciosos. Para acompañar o complementar esta cena sencilla, prepara una ensalada con remolacha y zanahorias hervidas cortadas en cubos. Cuando estén frías, les agregas mango cortado en cubos, mezcla el jugo de un limón y cilantro y ya está. Una cena fácil, deliciosa y saludable. Suscríbete y da like en la campana para recibir más ideas sobre recetas sencillas y deliciosas. Comparte y déjame tus comentarios si tienes sugerencias o dime qué te gusta de esta receta. ¡Buen provecho! Si te gustan estas ideas de cuidado del medio ambiente y mis recetas, da like, suscríbete, comenta y comparte. Espero que hagas tu aporte al objetivo número uno. Bye.